Mediante una iniciativa llamada Solidarios, el sector empresarial costarricense avanza en su cruzada de solidaridad Solo Unidos Saldremos Adelante, y apoya al Estado en el desafío de llevar alimento a las familias afectadas por el COVID-19. El proyecto fue articulado por la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED y Horizonte Positivo, el cual hizo posible la integración de varias empresas. Lo que hicimos fue articular casualmente con la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos fueron los que definieron qué eran los artículos que deben de ir en las canastas. Y una vez que nos definieron cuáles artículos deben de ir en las canastas, nosotros conseguimos las ofertas, que debo de mencionar que en muchos casos las ofertas fueron hasta por el costo de los productos. Esta alianza se concentró en dar acceso a paquetes de diarios al mejor precio posible, gracias a una acción solidaria y rápida del sector agroindustrial. Nuestros miembros son 7.500 productores de caña, 11 ingenios azucareros. Entonces nuestro espíritu es solidario. Nos volvimos a ver, dijimos, ¿cómo hacemos para colaborar con esto? Tenemos que hacerlo, vamos adelante e hicimos nuestro mejor esfuerzo porque este programa fue un éxito. Varias empresas facilitaron sus centros de distribución para la recepción de alimentos y el armado de los paquetes, labor que estuvo a cargo de personal voluntario. Maica puso a la disposición inmediata sus centros de distribución de manera que pudiéramos recibir los productos, que pudiéramos coordinar los detalles en los sistemas, los detalles logísticos dentro de la operación para poder preparar los diarios. Este esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector empresarial permite la distribución de los diarios en las distintas zonas del país, según la priorización hecha por la Comisión Nacional de Emergencias. Estamos hablando de solidaridad y esa unión del sector privado para solidarizarnos con las personas que están más afectadas por el COVID-19, lo único que nos lleva es a una alianza exitosa, un enlace de esfuerzos que no cabe duda que va a sumar, sumar y sumar en esta atención que estamos haciendo. Las primeras entregas iniciaron en la última semana de abril y llegarán a 10.000 familias con productos de la canasta básica, higiene personal y limpieza. El sector empresarial agradece a la Comisión Nacional de Emergencias la oportunidad de colaborar para llevar alivio y esperanza a las familias costarricenses.